Bueno, ya están todo listo, hay un video que está circulando en donde se puede ver, mirá. Ahí están las imágenes, mirá las gigantografías. Con las imágenes de ellos, con las imágenes de cada uno de los jugadores. Para alimentar el ego de los muchachos. Por supuesto que sí, está llegando ya Messi, también. Está llegando, con los jacuzis. Son como unas bañaderas grandes. Son como una bañadera. Con soda. Con soda. Con soda, no es soda, es agua. Es agua, pero hace burbujas. Pensé que era con soda. Se podía ver recién el gimnasio, se podía ver también que tenía una sala de entretenimiento. De todos modos, ellos no entrenan ahí, ellos entrenan a 12 kilómetros de ahí. Ah, mirá vos, pero esto es de todo en La Serena. Es todo en La Serena, sí, es un búnker que ya está todo listo. Hay algunos que están, faltan de, ¿qué falta? ¿Messi? Messi, Messi que está... Y Macherano, que están de festejo todavía. Sí, están con el tema del Barça. Llegan ahora a mediodía. La Basta, con la orejona. Tevez, Tevez y Pérez. Y allí llegó Carlitos, claro. Muy bien. ¿Tenés algo de la línea Vecino 2255? A ver, ¿qué dicen nuestros vecinos?